El cariño que te tengo, no te lo puedo negar Se me sale la baúlita, cuando te veo pasar Ya ves eso con Chan Chan, y escucha lo que viene ahora, vea Cuando Juanita y Chan Chan, en el mar se envía la nena Cuando Juanita y Chan, y escucha lo que viene ahora, vea Cuando Juanita y Chan, y escucha lo que viene ahora Y escucha lo que viene ahora, vea Cuando Juanita y Chan, y escucha lo que viene ahora Limpie el camino de nada, que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo, y así como cuando llego Y así como cuando Juanita y Chan, y escucha lo que viene ahora A Bobaya a Bobaí, y voy pa'lante Cuando comete rico tumbao, vamos todos a cantar como se canta H.V.B. ¿Qué te parece? Y dice... Oye, guay, no voy a cubrirme Chame a la rama Un poquito Ahí, mamá Ahí, sí Cante conmigo, cartel Hagamos una canción que se levante Que nadie venga a decirte que vamos a soñarte De aquel que venga a darle de escucharte Y tú, era Cante conmigo, cartel Hagamos una canción que se levante Y el que quiera unirse al pueblo Que no venga en un instante Ayudando a la canción que se levante Mira, para que cante ¡Cante conmigo, cartel! Y tú, era Cante conmigo, cartel Hagamos una canción que se levante Cante conmigo, cartel Cante conmigo, cartel Hagamos una canción que se levante Cante conmigo, cartel Cante conmigo, cartel ¡Porque si se canta en tu parte, porque no tenemos la nación que se levanten! ¡Porque la nación que se levanten! ¡Porque la nación que se levanten! ¡Porque lo que quiero es cantar, que todos canten!